Hola, en esta primera parte que vamos a empezar a ilustrar nuestro dragón hablaremos un poco de los materiales a manera sintética primero tenemos en esta parte lo que son los lápices de dibujo o portaminas como pueden ver acá en las diferentes tiendas van a encontrar muchas referencias por otro lado podemos encontrar estos lápices que ya son de una manera más artesanal que todos conocemos pero son los lápices de dibujo los cuales me permiten una gradación entonces en este momento nos disponemos a hacer nuestra ilustración teniendo en cuenta los pasos previos algo muy importante que tenemos que hacer es la investigación la ilustración primero se debe a la observación más que al dibujo tenemos que observar si nuestra intención es retratar, dibujar o graficar elementos de la vida real tenemos que estar pendiente de todo esto que nos rodea muy importante antes de empezar nuestra obra es buscar los elementos de investigación o los referentes como tal la ilustración se debe primero al hecho de la observación un buen ilustrador necesita estar consciente de su entorno entonces buscar imágenes referentes de lagartos, cocodrilos, iguanas y hasta aves nos pueden ayudar para que nosotros tengamos una mejor ilustración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!